FIGURAS DE TRANSFORMERS Tenemos a Starscream, vamos a darle una pimpeada para que se parezca un poco a su contraparte de la película Esa es la primer película porque en la segunda ya usó tatuajes pero todavía no me animo a ponerle unos tatuajes Muy bien, vamos a darle un último vistazo antes de pasar con su versión vehículo y posteriormente con su versión ya terminada Muy bien amigos, continuamos Muy bien amigos, aquí tenemos a Starscream en su versión vehículo previa a su custom Un vistazo rápido antes de modificarlo todo y que quede más padre, antes de darle su enchulada Así se ve por arriba y así se ve por abajo Muy bien amigos, ahorita volvemos Y muy bien amigos, ya tenemos aquí a Starscream, a nuestro comandante aéreo favorito en su versión de vehículo Vamos a empezar con esta versión Como pueden ver cambió mucho, no les digo que lo cambié para mejorar pero era la idea Sino que cambió en que tiene un color muy oscuro a comparación o a contraste como venía originalmente Que era un gris demasiado claro Que se veía parecido al de la película Pero siendo honestos le bajaba mucho ya cuando estaba en su modo de robot Este no le ayudaba mucho, además de eso bueno Al principio planeaba no moverle mucho ese color Este ya que los vehículos militares usan otro tipo de tonos Pero bueno, dije pues si voy a hacer el custom de una vez vamos a hacerlo completo Este que fue lo que le hicimos a la figura Bueno, le dimos su pintada en color plateado Para que se viera metálico El plateado de base como el que tiene en la punta De ese tipo de plata Posterior ya le dimos ese tono de gris oscuro Gris acero y aún un poquito medio morado Este, ya había visto una figura así de Starscream Y se veía bien Este, la verdad La figura de Starscream Cuando lo ves en la película en modo robot Se ve más oscuro las partes del avión Entonces realmente contrastaba mucho Cuando se veía en su forma de avión que era más claro Bueno, ya le dimos eso Y al final le dimos lo que son los bordes en color plata Como pueden darse cuenta Los míos que tenía de otro color ¿Para qué? Para que contrastara tantito Que guardara esa elegancia Que no se viera tan monótono Algo también que le dimos Como pueden ver en el logo de Scepticon Que trae casi el color original Que fuimos, que hicimos ahí Le dimos un deslavado Ya que no iba a poder clonar el dibujo tal cual Este, como lo vemos acá en la bandera Este tipo militar Que no lo iba a poder clonar Entonces le di un tipo deslavado Por abajo le di muchos detalles en morado Digo en gris En gris oscuro Como pueden darse cuenta Este, eso para que se viera bien el avión Pero ahí todavía se ven parte del plateado original Que tiene el avión Digo el robot Y muy bien amigos Esto fue todo lo que le hicimos al avión No fue mucho Este, no estuvo tan sencillo Porque debería de quedar padre Como el Starscream original El avión original Entonces si, ahí nos tomamos nuestro tiempo Vamos a ver que tal se ve en su forma de robot Y continuamos Y muy bien amigos Hemos llegado al final del video Ya tenemos por fin a nuestra figura terminada Tenemos al A nuestro comandante Starscream Este, uno de nuestras figuras favoritas De nuestros personajes favoritos En todas las continuidades de Transformers Bueno, ya está aquí terminado Tratamos de darle un tono más parecido al de la película Este, bueno Más que parecido Unos tonos más metálicos Que se viera un poquito más realista Este, ya les había comentado Que los de Estudios Series Pues, en cierta forma Está bien que vengan ahí Medios sencillos Ya que nos ayudan a A fortalecer nuestros Nuestros dotes artísticos En la pintada Este, y también, bueno Para meterle algo de personalidad Y así creerlos un poco más Y también para que no salgan tan caros En la, con lo de la pintura Pero bueno Ya aquí terminamos ¿Qué le hicimos? Bueno, igual que al avión Le dimos un tono metálico Este, un gris acero Y el que les digo que me gusta meterle Posterior le dimos ya su tono El que es el 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 gris medio Medio moradesco Medio oscuro Este, ya en sus tonos Medios militares Posterior ya le dimos sus detalles En plateado Del mismo plateado que habíamos usado Plateado oscuro Y ya posterior a eso Me metí a darle sus detalles En cobre En un dorado Cobrizo Eso para resaltar Este, todos los detalles Ya les había comentado Que no te dabas cuenta Que tenían tantos detalles Estas figuras Hasta que empiezas a pintarlas Que dices Oye aquí se vería mejor De este color Y acá de este Como ven cuando le metimos al cobre Ahí si tiene bastantitos detalles Vean Todos los detalles Que nos habíamos perdido Con la pintura Tan plana que tenía Es por eso Que me gusta darle ahí Una pimpeadilla A nuestras figuras Si se fijan También le metí algo de De dorado En los cables Que traen por ahí En los brazos Vean Esos detalles También se habían perdido Este Se habían perdido En la En la versión original También ahí miren Le di varios detallitos Y en las garras O en las uñas Ahí le pusimos su esmalte Para que se vea Que había un coquetón Este Starscream Hasta en los antebrazos Traen Sus partes De De dorado Todas esas Esos detalles Se habían perdido Este Originalmente En En las figuras Ya les Les reitero Que por eso me gusta Acá darle sus Sus pimpeadillas Este La verdad Pues me agrada Me relajo haciendo eso Y me gusta como se ven Que se vean acá Más parecidones A los de la película Muy bien amigos Esta customización Estuvo un poquito sencilla Este No quise Meterle mucho Para hacerlo Más o menos Parecido al de la película Ya ven que hay unas veces Que nos dejamos llevar más Y otros que están Más o menos sencillos Nuestros diseños finales Muy bien amigos Este Los invito a checar El resto de videos Si aún no lo han hecho A suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Y sobre todo Que dejen sus comentarios Dejen su like Y compartan Si es que les han gustado Nuestros videos Este Sobre todo Para tener más suscriptores Y motivarnos A hacer más videos De este tipo De noticias Y reviews De figuras De transformers Entre otras Así que amigos Nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!